¡Suscríbete! 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 no 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 ¡Gracias! Este grupo musical dominicano, con ustedes se ha sentido tan feliz Y saluda a los amigos, que van a comer los amigos, que van a comer el hombre de mi país ¡Te doy las gracias, hermano mío! ¡Te doy las gracias, activándome! ¡Por lo menos traído yo! ¡Te doy las gracias, hermano mío! ¡Te doy las gracias, activándome! ¡Por lo menos traído yo! ¡Te doy las gracias, ya!